Vamos a continuar, dice por acá Saludos para las hermanas del Confitón En esta noche, claro que sí Para la gente también del barrio de Lanalco Continuamos, seguimos rápidamente para mi gran amigo Toño, para la güera En esta noche, claro que sí, vamos a bailar Amigos los marios, bailamos, todo dice así Me invitaron a la casa de Leonor Porque se iba a celebrar una posada E iba a haber piñeta, vino y vacilón Y que le íbamos a dar a la bailada Por eso me eché mi pantalón Y lavé mi camisa colorada Me di mis toquecitos de loción Pa' poderla traer a reputada Eh, eh, sí Como tan hasta mi edicolación Así casi me llegó la madrugada Sos belloso, se me arrimo muchachón Y me dice joven, pase de la sala Yo lo vi desde un principio muy raro